bien lo que tengo en mi mano es nada más y nada menos que la vedette del momento posiblemente si uno de los teléfonos más reconocidos y más idolatrados actualmente es el samsung s10 plus si el tope de gama de la línea de smartphones de samsung que estuvimos probando y que te vamos a contar qué nos pareció de nuevo nuestras reviews no nos apuntan a decirte si un dispositivo bueno es malo ni nada por el estilo eso nos parece subjetivo por lo menos de nuestro lado lo que vamos a hacer es contarte qué tiene que ofrece qué especificaciones e incluye y para qué usos creemos que es ideal y para qué otros usos creemos que no 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 es recomendable pero otra vez es la opinión subjetiva mía en particular entonces tómenlo como tal cada uno tiene su opinión respecto de las cosas y respecto de los distintos dispositivos en este caso estaremos haciéndolo con el s10 plus y voy a iniciar no es casualidad que esté apagado porque lo primero que me llamó poderosamente la atención del s10 plus es el tiempo de encendido si yo voy a proceder a encenderlo ahí está ese 10 plus vamos a cambiar la cámara ahí está estamos en galaxy s10 plus dibuja el logo de la compañía en su pantalla es un proceso que habitualmente demora un tiempo más no chata tiempo más que considerable teléfono reiniciado dice tomás acá la tenemos que vamos a hacer el patrón y ya está si no es habitual por lo menos en los teléfonos que me ha tocado probar de gama media alta alta no me pasó de ver algo que sea tan rápido en cuanto a su a su inicio si realmente me sorprendió también tiene yo el instrumento estaba probando la huella digital viene la voy a poner acá está en la propia pantalla si lo vieron perfectamente vamos a bloquearlo de nuevo tocamos ahí y listo tiene el sensor por detrás del panel sí la verdad dos cosas ya es conocido ya se ha usado de esta manera en otros dispositivos pero interesante de dos detalles por ahí diferentes a lo que veníamos viendo así que ya vieron el tiempo de inicio fenomenal ya habla de un rendimiento a niveles técnicos extraordinario y la pantalla a la mano la sensación del teléfono es otra vez un teléfono muy 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 delgado y muy fácil de manejar de manejar perdón cómodo si por ahí está hecho todo de cristal para algunos puede llegar a ser darle miedo desaparecer resbaloso cosas por el estilo pero bueno nada que una funda que todo el mundo ya hoy utiliza no solucione pero si tengan en cuenta que van a dejar de tener este diseño hermoso tan a la vista pasamos al detalle físico entonces más específicamente aquí ven botones de volumen hacia arriba hacia abajo volumen de google assistant perdón botón de google assistant de este lado el botón de encendido y apagado en la parte superior micrófono y el slot para la memoria y tanto el chip digamos la sim card parlante otro micrófono conector usb clase c para carga rápida y el earphone jack de 1.4 de 3,5 milímetros algo que parecía que nos iba a dejar y por suerte se revirtió esa moda no todos quieren o pueden usar auriculares bluetooth en el reverso samsung s10 plus si tres cámaras fotográficas si tres cámaras fotográficas y led ahora vamos a hablar un poquito de cada una en la parte frontal como ven ustedes el led con doble cámara frontal en forma de botoncito quieren decirle ahora vamos a poner que se ve blanco ahí lo ven ahí están las dos cámaras frontales como le decimos al principio el rendimiento del dispositivo es excelente no solo en el tiempo de encendido sino en el resto del funcionamiento del aparato cuenta con un procesador exynos 9820 octa-core y 8 gigas de ram si realmente estamos hablando de tope de gama si tope de gama total un aparato que tiene un funcionamiento fenomenal no tiene lagueos no tiene ningún tipo de retraso todo va fluido inclusive si querés jugar juegos for night corre maravillosamente lo que se te ocurra va de manera excelente la batería 4100 miliamperes si algo que también es muy importante para los usuarios 4100 miliamperes le dan una autonomía de más de un día así así que por más que tiene mucho fierro adentro la batería lo respalda y lo banca para rendir el tiempo necesario a ver si te vas a pasar jugando for night buggy o free fire te va a durar menos o si te la pasas mirando películas pero en un uso normal llegas al día tranquilo e inclusive un poco más una incidencia lo dejé creo que en modo stand by no porque estaba guardado en un armario como una semana con carga media hoy lo agarré todavía tenía carga así que la verdad que realmente impresionante buen rendimiento de batería también del s10 plus bien haciendo un repaso un poco más entonces técnico de este dispositivo estamos hablando como les decíamos de un octa core exynos 9820 el procesador 8 gigas de ram y 8 gigas de ram más 128 de almacenamiento interno realmente muy interesante los valores de la memoria de este dispositivo la pantalla es de 6,3 pulgadas si 6,3 pulgadas a una resolución de 3040 x 1440 si estamos hablando de 4k en panel dynamic amoled como toda la línea prácticamente de los s10 en este caso plus batería ya les habíamos dicho de 4100 miliamperes megapíxeles y pasemos un poquito el apartado de las cámaras fotográficas 10 megapíxeles y 8 megapíxeles para la parte frontal y en la parte de atrás equipa 3 16 12 y 12 con diferentes detalles que si quieren vamos a describirles en este momento ¿por qué? porque tiene la cámara distintas funciones y es una de las vedettes de los teléfonos Samsung últimamente realmente en todo lo que es tomas de imágenes en lugares oscuros mejoras de la imagen por distintos tipos de sistemas realmente está muy 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 evolucionado el funcionamiento y lo que quería mostrarles vamos a pasar a la otra cámara es un poquito esto ahí estoy con la cámara selfie fíjense ahí está la cámara normal y tiene una cámara con un gran angular un poco mayor con un angular un poco mayor ahí cambiamos a la cámara y ya ven que se gana cierto margen a ver si puedo aparecer yo ahí está ahí estoy yo se me ve un pedazo por lo menos de el marulo y si toco aquí estoy menos si gana un angular interesante o por lo menos que sirve para lo que son las selfies grupales y demás ganas unos 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 centímetros y pasemos a la cámara trasera ahí está la cámara digamos clásica tomando el monitor como pueden ver y otros elementos una cámara un poco más macro si ahí lo ven haciendo foco sobre vamos a arrimar el móvil pero en que se me fue la cámara ahí está ahí tienen si la cámara más macro pero en cámara normal y gran angular ahí se foco a esta gran angular impresionante a lo ven el gran angular todo lo que toma respecto de la cámara normal y respecto de el macro tres modos de tomar la imagen a mí yo soy un fanático del gran angular no sé por qué pero me encanta realmente y funciona muy 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 bien bien qué diferencia tiene s10 plus respecto de sus hermanos menores si el s10 y el s10 e radican la diferencia más que nada en los giga de ram pueden tener 8 como este en el caso del s10 o 6 en el caso del s10 e y las cámaras de fotos este es el único que tiene tres en la parte trasera dos en la parte delantera los otros equipan una sola en la parte frontal y dos en la parte trasera después más o menos el es el mismo procesador es el mismo equipo y cambia obviamente el tamaño de la pantalla el s10 plus es el que tiene esta pantalla de 6,3 pulgadas el s10 es de 6,1 y el s10 e trae una pantalla de 5,8 así que ahora hay que tener en cuenta varias cosas respecto de tamaños respecto de rendimiento y demás si me preguntan a mí que no me preguntan pero bueno yo se los cuento realmente estamos hablando de un dispositivo de alta gama así de lo mejor que se puede encontrar en el mercado respecto de prestaciones performance y demás en el mercado si quieren hay dispositivos con cámaras con más megapíxeles sí pero recuerden un tema siempre importante en lo que es la fotografía los megapíxeles a grosso modo mientras más megapíxeles más grande es en la foto final más grande la podés imprimir y demás ya hay un límite de megapíxeles en los cuales ya no te interesa demasiado porque no va a ser una gigantografía sí claro mientras más megapíxeles mejor si estamos de acuerdo pero lo más importante es el sensor el sensor que toma las imágenes y la verdad que samsung en eso tiene ya una larga carrera de destacarse y lo sigue manteniendo en el s10 en toda la línea realmente la calidad de imagen a pesar de que sean 16 megapíxeles contra el celular que puede llegar a tener 48 o inclusive más de 20 y pico es impresionante realmente es impresionante la calidad de imagen de la línea s10 es fantástica realmente fantástica y no te va a traer problemas así que estamos hablando de nuevo de un celular de alta gama sí la verdad que comparable con la manzanita comparable con otros celulares que por ahí no se venden tanto en argentina pero que tienen prestaciones estamos hablando no de un celular para alguien que está queriendo tener su primer celular ni alguien que quiere un celular para uso diario a medio volumen esto es para gente que lo puede comprar primero por precio obviamente y que necesita un dispositivo de altísimas prestaciones si procesador de primera muchos gigas de ram buena memoria cámaras de fotos impecables fantásticas realmente en todo su rendimiento así que realmente si yo tengo que recomendarle un uso o alguien a quien usarlo a todo el que quiera un fierro realmente y un dispositivo elegante muy muy bonito y quien quiera porque también pasa digámoslo sentarse en una mesa y apoyar en la mesa un s10 un s10 plus también está el tema del estatus no hay que negarlo es parte de un poco lo que pasa en las sociedades modernas y samsung lo entiende sabe que es el líder en ese aspecto y lo mantiene como un teléfono de altísimas prestaciones así que ya saben ese s10 plus sinceramente de los mejores teléfonos que nos ha tocado tener en la mano vamos a decirle teléfono es minimizarlo de los mejores dispositivos que hemos tenido en la mano realmente fantástico y recomendado para todos los que quieran tener realmente algo de altísima gama en su exilio